¡Buenos días! ¿De quién es de cumpleaños? Yo. ¿De quién? De Pablo y ser cumpleaños de Pablo. ¿Cuántos años cumples, Pablito? Seguro. ¡Híjole! Me voy a poner a cocinar ya. Por allá, Pablito tiene su regalo, que por si ayer lo abrimos. Si no vieron el vlog, por ahí va a estar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Hombruguesa y hot dogs! ¡Hombruguesa y... ¡Hombruguesa y... ¡Hombruguesa y nada! ¿Sí? ¡Jajaja! 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 Les voy a dar la cara. ¡Muy buenos días! ¡Jajaja! Voy a dejar de almorzar ya. Ayer nos tomamos un café, nos comimos un pan. Esos niños también nos vengan comiendo ahí pan. A veces cumpleaños de Pablito. Hoy solamente vamos a hacer como hamburguesas y hot dogs, nomás para nosotros. Y ya el fin de semana, si Dios quiere y nos permite, nos vamos a ir a festejar el cumpleaños de ese muchacho. Mi esposo tiene que ir a trabajar hoy. Está caliente, va a llover, no sé. Y con la situación que estamos pasando, pues digamos que no hay muchas cosas que hacer. Entonces nos vamos a esperar para el fin de semana. Ayer, pues, porque ustedes vieron el otro vlog, si es que no lo vieron, pues ahí vayan a verlo. Hice gorditas de harina. Y nos quedaron aquí unas poquitas. Y quedó poquito de... Del guisado que hice. ¡Jajaja! No entiendo yo esto. De verdad no entiendo. Yo anoche me fui a dormir con la casa limpia. No sé qué pasó aquí. Ahí les voy a contar repitito la historia de... Esto es para la cámara. Porque tengo un tripié y así cosas. Y sin esta piecita, todas las cosas que compré para la cámara no me sirve. Sin esta pieza. Es clave esta pieza. Ayer me andaba volviendo loca buscándola. Cosa que no les dije porque se me fue. Pero sí. Al ratito vamos a hacer un en vivo. ¿Por qué ese niño quiere que haga uno en vivo para saludarlos en su cumpleaños? Bien emocionado, ¿ah? Su amiga, llámele, llámele, llámele. Pero es que Pablo, en esos momentos, nosotros no dejamos que use el teléfono tan temprano. El teléfono tiene que estar acá o tiene que estar ahí en la mesa. Pero no puede usar el teléfono hasta cierta hora. No es tan bonito dejar a tus hijos usar el iPad, el juego, ver la tele todo el día. No es tan bonito eso. A nosotros, al menos ustedes ya saben, aquí en casa no los dejamos que hagan eso. Pero bueno, ya mucho güiri güiri conmigo a la cuchara. Vamos a cocinar porque tenemos hambre. ¿Cuántos quieres? 3, 4, 16. ¿3, 2, 4? Oigan, ¿qué? ¿16? ¿Por qué coño? Nos quedaron dos para cada uno. Entonces, ¿para qué pregunto? Nos vemos en rata. Ya hice el huevito y se lo echo. Se lo echo a la carne. Esta carne me quedó un poquito picosa. La salsita de la carne me quedó picosita. Les eché huevito y queso. Ahora los voy a voltear. Está caliente, caliente. Y nomás lo estoy haciendo porque las quiero antojar. Sinceramente. Que se les antoje. Porque esto yo no lo hago tan seguido. Dios mío, este vlog va a quedar bien cortito. Porque realmente no hemos estado haciendo nada. Hoy yo me he tomado también el día bien relajado. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en el en vivo. Diciéndole feliz cumpleaños a mi Pablito. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Y pues ahí está Pablo. Descansando. ¿Qué tal el en vivo? ¿Te gustó? Sí. Ya supieron todo el chisme ahí de Pablito. Lo que yo voy a estar haciendo ahorita es que voy a hacer un pico de gallo y voy a hacer guacamole. Las hamburguesas y los gatos los va a estar cocinando hasta que venga mi esposo. Ahí es cuando lo va a estar cocinando. Ahorita yo ya puse también en mi Facebook personal con los familiares y amigos de que Pablo está cumpliendo años. Entonces está recibiendo muchísimas felicitaciones. Muchísimas gracias a todas las personas. No sé qué tanto vean mis videos, pero muchísimas gracias. Ay, no tengo flojera. Sandy está en el cuarto, está bailando. No lo voy a ir a molestar porque está tranquilo ahorita. Pero Sandy está allá, baile y baile. Él quiso estar ahí en el cuarto un rato mientras yo salgo en vivo. Esta vez no salió para nada saludar, no nada de nada el muchacho. Pero bueno. Ya, vamos. Estoy sacando ya las cosas para empezar a hacer todo. Voy a dejar también las salchichas enredadas en tocino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues seguimos aquí. Hice ejercicio. Estamos esperando a mi esposo todavía. Sigue lloviendo afuera. Me voy a meter a bañar. Nos vemos de ratito. ¡Adiós! Ya voy a empezar a cocinar los hot dogs. Ya me bañé. No me lavé el cabello porque apenas me lo lavé ayer. Entonces no me lo lavo todos los días. Pero ya, ya me bañé. Y voy a estar haciendo ya los hot dogs porque ya no tarda mi esposo en llegar. Y ya tenemos hambre. ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Hambre tenemos ya, Pablo! Ya tenemos hambre. Ya tenemos hambre. Estoy calentando el pan. Y ya puse aquí en la hamburguesa. Y ya que tengo estos. Estaba esperando todos los días porque llegue mi esposo. Abó. ¡Suscríbete a mi esposo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!